Buenas, soy Alon. Y yo soy Javier Galeano. Y juntos vamos a ser tus instructores en este curso de DJ. Javier Galeano, también conocido como Moeb, es técnico de sonido y DJ profesional hace más de 25 años. Combina su carrera en las mejores cabinas con la de locutor de radio en activo, así como productor musical y formador de futuros DJs, siendo director de Metro Dance School y Plastic CLM. Alon, por su parte, es técnico de imagen y sonido e imparte formación musical desde hace una década. Algunos de sus cursos han sido seguidos por más de 2 millones de personas y tiene un canal de YouTube dedicado al mundo del DJ que supera los 100.000 seguidores. En este curso de unas 7 horas de duración, veremos desde cero todo lo que necesitas saber para hacer mezclas de calidad. Aprende con nosotros cómo instalar paso a paso Recrobox 6, el programa de gestión musical de Pioneer DJ, así como todas sus configuraciones. Veremos cómo buscar música en Internet, descargarla a la mejor de las calidades, organizarla y cómo utilizarla de forma eficiente. Trabajaremos con los multireproductores CDJ3000, así como con sistemas todo en uno como la DDJ400, DDJ800 o la XDJ-XZ de Pioneer DJ, abriendo así lo máximo posible el abanico de posibilidades que nos ofrece esta marca nipona. Te enseñaremos a sincronizar, a compasar, ecualizar, mezclar, utilizar efectos y herramientas para ser creativo en tu sesión como DJ. No tendrás dudas sobre cómo funciona el mezclador de Pioneer DJ DJM900 Nexus 2, el estándar, en una cabina profesional. Profundizaremos en aspectos importantes del software, del hardware, te daremos nuestros trucos y consejos adquiridos tras muchos años de trabajo y aprendizaje. Disfruta de estas horas de formación y domina perfectamente tanto una cabina profesional como un equipo para tu home studio sencillo y accesible. Además, tendrás la posibilidad de aclarar tus dudas con nosotros y seguir paso a paso tus logros y avances.